Y si hay cosa, yo que la casa de con la gente, yo que la sigo, yo que la sigo, yo que la sigo. Pecea, la de Pecea, la rega de Colombia, pregunto dónde está. Pecea, la de Pecea, la prima y Venezuela, a mi lado, ¿qué está? Pecea, la de Pecea, la dominicana, por ahí, los suyo, yo que la sigo. Pecea, la de Pecea, la gente, por sorridente, pregunto dónde está. Y si se, 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 se. y 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 ¡Suscríbete!